¡Vamos Lulers! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Lulers! ¡Vamos Lluers! ¡Dos muchos! ¡Vamos Lluer van Diy Solicук! Vaya pantita ahí, vaya pantita Siempre he jugado en el Milanova y dice ¿Cuánto vais a marcar? Y dice, no sé, porque me he puesto una mierda Aquí, tengo que ir a Benzema No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.